Bienvenidos, bandas, al capítulo 7 del Residente Malévolo 4. Nos quedamos en que tenemos que meternos a esta puerta. Nada más que dejemos a ver si me puedo meter algo de chochos. Recomendablemente no. Por el tiempo de escáner de retina. Ah, entonces, ¿qué? ¿Necesito el cadáver de alguien? Ah, no. Acá estaba la góndola, sí es cierto. La panza de Leon, no la mía. Es que ya ves que está agarrando su pancita. Ah, mira un coso. Ay, no llegué. Está. Uf, varo, varo, varo. Que no me alcanza pa' nada. Pero hay varo. Listo. Yo le digo que no, pero pues ella me agarra y me dice, vente papi, yo pues qué voy a hacer, ¿verdad? Más que sufrir. Uy, hijo de su madre. Hijo de su madre. Ay, peche, Ashley. Chándome porras. ¿Por qué? Ay, mi pancita. Digo, mi cara. Ya ves, me distrajiste, sana. Me sacaron la chucha. Bueno, ahora sí tengo que tomarme la medicina. Ahora sufre. Hija de su madre. Ya ves, ¿cómo son las mujeres de endeveras? Solo quieren que el pobrecito hombre sufre. Es una caja nada más. Sí. Suena, suena y emociona. Es por lo que no explote esa puerta o algo. Comprobar. Bla, 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 bla. Uy, balitas. Sí. Uy, una gran... Ah, nada. Cuando me da hipo así, me... Me siento como el Rick... Como el Ricardo. Sí, dale. Ah, ah, ah. Peche de morti. Ah, verga. Ah. Nada más que a mí se me sale el riñón si hago esas cosas. El diablo. Mira, otra cajita. Digo, otra máquina de escribir. Uy, balitas gratis. Gracias, señor. A ver. ¿Puedo ir? ¿Allá? ¿Pero para dónde es la misión? Para allá. ¿Estamos capados? ¿Para dónde voy, tú? Porque creo que arriba me daba la opción de meterme. Ah, sí. De meterme por la cascada. O algo así. O sea, a ver. Vamos a ver si... De casualidad tiene algo este güey. Bienvenido. Tengo una selección de... ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Ay, flana. Nah, tampoco tengo nada. Vamos a ver si acá hay cositas. Si sales en neumática ya va a liberar acá. Ah, no. Ah, ya sé qué es. Bueno, vamos a guardar. Antes de que me maten. Ya llegó la hora, Ana. Llegamos a esa parte del juego. Hay que prepararnos. Bien preparados. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Así es, Ana. Es la hora. Es la hora. Es la hora de matar. Ay, no. Me lo contó como que abrí la puerta. Ashley, go hide. Ya. Mmm, Ashley. Va corriendo un bote de basura. Ah, caray. Sí, me hace mucho mejor esa vista. Bueno, este plano que el normal. Ay, no, es el Rasputín. ¿Qué pedo con el audio? Espero que ustedes sí escuchen. Bueno, aprovechito. Changos. ¿Me morí? Ay, no. Sí le di. Ah, ese mío. Hasta luego. Ah, perro. Habla español. El hasta luego. Changos, marangos. Un mono del Dark Souls. Ana, ¿no te acuerdas si le tenía que romper sus vertebras? ¿O era su cariño? Ay, no. ¡Suéltame, perra! Changos. Ay. Bueno, ya me di miedo. Una curadita. Ya, abértela, perro. Según yo, se le rompía su espalda esa. Ay, maldición. Me desmayo. Vámonos, pues. Ah, mirá. Uy. Uy, drogas. Ah, no sabía que esto estaba aquí. Otra vez tú, hijo. Ay, no. Llega de recargar. Uy, apenitas. Ay, me agarró. No manches. Vámonos para arriba. Cuidados por tacos. Ese vato está. Pechudo. Sí, sí, está Ana. Uy, mira. Droga, marita. Ay, me mató. Fuego. Se logró romperle su colucna al güey. Ahora esperamos no morir. Uy. Sana, babish. A ver, hay que ponerle esta. Piu, 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 piu. Ja, tonto. Piu, piu, piu. Sí, creo que está bien esa. Ah, no, pero tenía que ponerme la escopeta. Maldito, no se cayó. Vamos para arriba. Ay, no me deja ver mi bote de agua. Vamos a recargar tantito. Porque allá abajo no me dejaba el güey. Agarrar unas balitas. Media vuelta. Ahí está el perro. Ay, perro maldito. Ay, maldito. Muerto, perro. Piu, 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 piu. A ver. Ah, que maté. Ay, maldito, se fue. A ver si lo tiró. De hecho lo maté. A huevo. Ay. Pesci viejo. Está mamado. Ay, me quiere dar un calambre. No les voy a decir en dónde para mantener la... ¿Cómo se dice? El decoro. Pero me está doliendo. Ya, ay. Ay, qué buena onda. Justo se rompió un acceso. Ojo de cristal. ¿Listo? Dinerito. Ah, sí. Que el vato la doblo. Vamos a agarrar esta granadita. Y creo que ya en realidad no había otra cosa. ¿O sí? Sí, vámonos aquí. Ah, no, sí. Vaya nomás. Una espinela. Unas de escoputa. Y ya. Vámonos de aquí. No había una puerta aquí. Ah, sí, ahí está. Vámonos. Hombre, pinche macho. Relativamente, mi estimada Ashley. Vámonos de aquí. Piu, 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 piu. ¿Cuántas horas tengo de eso? Vamos a ponerle la pistolita. Piu, piu, piu. Clack. Es la hora. Es la hora. Es la hora de bailar. No, Ana. No te imagines. No hagas esas cosas del diablo. Espera. Siento que en este árbol hay algo. Ah, nada. Vámonos de aquí. Buena noche. ¿Dónde voy a guardar? Vamos a ponerle. Vamos a parar aquí. Ahora sí. Vámonos de aquí. Ok, ya vamos al castillo. Después al laboratorio. Y, ah, caray. Entonces nunca pasé por aquí, sí es cierto. Y aquí que había. Bueno, hubo un muerto. Todo está ligeramente... alocado. Pero con buen plan. Un parásito. Órale, güey. No te chingas. Ay, no. Es un parásito. Eres un parásito, te digo. Ah, ya se murió. Qué buena onda. Ahí venden pan. Creo que chingas. La sangre es reciente. ¿Se habrá servido algún ritual aquí? ¿Y esto qué es? Creo que es una máscara, ¿no? Ah, no. Una pepa. Ojito. Ok. Y esto se combina con... La tacita. Combinarlo. Dos gemas incrustadas. Ah, pero si le falta una, entonces todavía puede estar más cara. Unas de aquí. Desde que nos suiciden. Según yo, también a Ashley le puede subir la vida. Pero como que, ¿pa' qué vergas? Según también me acuerdo, hay una parte en donde se controlas... Ah, sí que tengo que atraparse, vieja. ¿Dónde está? Ah, está ya. ¿No sabes bajar por una escalera? Ah, y aquí nos espanta. A ver. Vente ya. Pues no viste, Ana. Al este Rasputín. Es el ojo que le quite. Ah, ya no me acuerdo si era subir o bajar. Me acuerdo que está. Ah, sí, era subir. Y pues nos vamos por acá. Es la hora, es la hora. Ah, es la hora de entrar, pero... ¿Será que todavía hay más vatos? Todo bien al cien. Eh, Ana, ya podemos comer papas. Ya me dieron dineritos. De mi dinerito ya me pusieron... Impuestos, pero pues ya que... Maldita, maldición, maldita. Se aprovecha. Un poquito, un poquito... Lo necesario, Ana. Nada más lo necesario. Tu tope, me alce. Peche celular, ¿se le olvidó mi contraseña? Y a mí también. Espérate aquí, morro. Ay, no. Ay, no me acuerdo qué tenía que hacer con este. ¿Le tenía que disparar? ¡Córrele, Ashley! Ah, mira, unas balas. Eh, espero haber hecho lo correcto. ¡Qué impuestos! ¡Ay! Se robaron a la Ashley. No, no, nada más porque me da flojera sacar el arma. Eh, bueno, la que sí debo de sacar. ¿No dejo nada? No. Perfecto. ¿De cuál hablas? Ah, ¿la de todo bien al 100 o cuál? ¿Qué hablas, Ana? Ya me perdí. Acuérdate que estoy jugando y pensando en el trabajo a la vez y narrando y haciéndome güey. Y descansando todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo y nada a la vez. ¡Ah, ya! ¿Vacrae? ¿Y eso? ¿Era un cristal? Lágrima índigo. ¡Uh, suena mamón! ¡Vámonos! ¡Ay, escucho una puerta abrir! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡No, no de mi celu! ¡Una contraseña de una cuenta! ¡A la otra parte de la pared! ¡Sí! ¡No, Karen! ¡A la parte de la puerta! ¡Ok! ¿Estás listo? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Estás listo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vámonos, pues! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Está muy bueno! ¡Está bueno! ¡Cale! ¡Mi puntería bajó desde el primer capítulo! ¡A la siguiente continuación que sigue! ¡A ver si no les puedo dejar pasar! ¡Es que sí quiero balas! ¡Quiero matar! ¡Quiero matar! ¡A ver! ¿Aquí qué hay? ¡Allá! ¡Ay, creo que aquí sí es bastante beneficioso el... ...el rifle! ¡Porque hay muchos lugares de lejos! ¡Maldición! ¡Aquí no hay nada! ¡Ah! ¡Ya! ¡Maldición! ¡Aquí no hay nada! ¡Ah! ¡Un poquito de dinero! ¡Una poca! ¡Ay! ¡Otra vez el pinche serpiente! ¡Fija de perro! ¿Dónde está la cerne? ¡Ah! ¡Se desapareció! ¡Oh, no! ¡Oh, mira! ¡Qué pedo! ¡Esta sí no la había visto! ¡Gracias, serpiente! ¡Gracias a ella! ¡Supimos que aquí estaba esto! ¡Espinela! ¡Mmm! Creo que quieren que venda cosas. Sí, es demasiado obvio. Dame esto. Y ahora sí, vendamos. ¡Uf! ¡Vaya tan grande! ¡Claro que chido! ¡Dame! ¡Ah! ¡Ese se ve chido! ¡Alma de disturbios! ¡Oh, manches! ¡Pinches! ¡Copetón! ¡Se ve bien chida! ¡Rifle semi-automático! ¿Pero esta no tiene mira de lejos o así? ¡Ah, caray! ¡Lanzamines! ¡De esas ya no me acuerdo! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡A ver! ¡Ahí dice! ¡Cadencia, capsidar, carga, potencia! ¡Ah! ¡Cadencia de tiro! ¡Que un rifle normal! ¡O sea! ¿Qué era la cadencia de tiro? Pero eran las veces que puedes sacar una bala, ¿no? ¡No, no tengo alcance! ¡Vamos a venderle las cosas! ¡Espinelas! ¡Primero! ¿Es eso todo, stranger? ¡Sí, sí, sí! ¡Thank you! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Thank you! Pues tener algún valor. ¡Al parecer no tiene tanto valor! ¡No, para qué! Suponga yo que un tanto sé, va a tener, va a estar más chido, pero pues a ver. ¡A ver si! ¡Dame esta chingadera! ¡Vamos,이스! ¡Piu! 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 ¡Y cuando solo solo toño un horitz monte mancante para o, leen! ¡Piu! ¡Piu, pipi, 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 pipi pForm. ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Prrrrr! ¡Piu! ¡Pira! ¡A ver si eres es terrible! ¡Piu! Vamos a combinar esto Nada más por si las moscas ¿Cuánto me cuesta la antidisturbios? Sopas, está caro A ver, ¿y cuánto me cuesta venderle la escopeta? 48.000 Si me alcanza Oh, no, espera Vamos a hacer bien los copos 48.000 Ya está, 32 Si me alcanza ¿Qué puedo mejorar? Vamos a primero venderle la escopeta Sí, sí, como sea Y comprar la otra Está más potente se supone Thank you Thank you Black tie ¿Esto tenía más fuerte? Solo era altamente manejable Para revisar dos enemigos con un disparo Pues mira, de inicio podría venderle La castigadora Y comprarme la red 9 Porque tiene muchísimo más de todo ¿Qué estás vendiendo? Bueno, me caíste muy bien Pero tú tienes que comprar ¿Qué estás vendiendo? El problema de esta es que tiene muy pocas balas Aunque tenga muchísimo más fuerza que los demás Sí, cállate perro Vamos a acomodar Porque voy a comprar algo Que me va a dejar sin espación El chido ya no me acuerdo del juego Así que si hay uno que sí se lo sepa todo completito O sea, son decisiones que pasan por no saberse el juego Chau Tampoco se queje Me das unas papitas Aquí hay papitas, Ana Tú ven Vamos a poner esta acá Para que tenga la culeta A ver, ¿qué le podría comprar? Ala, sí, mi automático Cuesta 10 mil La culeta Bueno, la culeta De agua Sí, ahí a la hora Vamos a ponerlo aquí Más capacidad Más potencia Igual podría vender la temp Ah, no el tanto Pero si debe de recarga Capacidad Sí, todo está bien Claro que chingan Por favor, hazlo A ver Ahí está Y ahora Este Listo Ese sí me lo sabe Pero a ver Este ¿Cómo es? Ay, imbécil ¿Qué es esta chida? Vámonos Ay, me caí No se ve que me podía caer Quítate, Ashley Vámonos, vámonos Vámonos Buenas noches Aquí venden pan Ay, no Aquí están los enajenados Los viejos puercos Morir es vivir Yo me acuerdo Que podías pasar Por aquí Sin matar a nadie Cogerlo 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 Wait Cogerlo 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 Morir es vivir Morir es vivir Cogerlo 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 En pedo Voy a tener que balancearme a todos Ahí está Mátalo Oh, su máquina Chibijo Cogerlo Cogerlo Ay, Pitcher Leon Cómo puedes pensar en eso Si estamos en Siendo bombardeados Ay Mátalo Uy Casi me da eso Sopa Si se asignó Ahora que me puedo cubrir Vamos a echarnos Dorgas Si está Porque el otro Ya está como Arruinado Digamos Toma 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 Listo Supongo que puedo disparar este cañón Solo que Espérenme tantito Uy Mezcozo Granadita Uy 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 Bueno Pues esto le haría bastante daño Acá 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 Justo que esto le haría bastante daño A aquel portón Tiene que haber un mecanismo En alguna parte Que levantara esto Ah, ya entendí Osh No creí que le iba a poder mover de ahorita Corre Liana Ay, este Akina Desde que no has venido Ha cambiado muchas cosas en el stream Ya tenemos bastantes alertas Y Cosas para intercambiar en el De puntos del canal Para que de una vez lo intercambies Para que los veas Y los intercambies Ay, no Se roban al clip No, maldición ¿Dónde está ese güey? Ahí voy, Ashley Ay, se la llevaron, banda Pero bueno, banda Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo